hola vitaminas bienvenidos un día más a mi canal ya sé que he estado súper súper ausente y tenía muchísimo muchísimo tiempo sin subir vídeo y sin grabar bueno realmente el vídeo del book to batón fue como súper improvisado y lamentablemente no pude terminar con el book to batón porque justo en esa semana ocurrieron algunas cosas que no me permitieron terminar y por esos mismos motivos es que no me había sentido con ánimos de grabar nada ni de hacer nada relacionado con el canal por eso estuve tan ausente pero creo que vuelto creo que ya me siento bien creo que ya puedo ser yo mismo otra vez estar feliz sinceramente con ustedes y pues el día de hoy como pudieron ver en el título del vídeo les traigo el book haul de julio y agosto este son bastantitos libros pero ya saben que yo casi nunca gasto mucho dinero en los libros casi siempre los compro de segunda mano y pues para que no se nos haga muy largo este vídeo vamos a pasar a enseñar los libros y si quieren saber cuáles son estos libros sigan viendo y el primero que les voy a mostrar es este que se llama far far away de tom mcneill este me llamó muchísimo la atención se trata de un chico que escucha voces bueno en realidad escucha una voz y la voz que escucha es de uno de los hermanos grimm si uno de los hermanos grimm de los que escribieron cuentos y conoce a una chica que lo quiere acompañar en esta aventura que creo que la voz de la cabeza del chico le le dice una serie de instrucciones de cosas que tiene que hacer y según dice este no todos los finales son felices entonces no sé creo que me llamó bastante la atención este espero leerlo muy pronto el siguiente libro que les voy a mostrar es este que se llama he forgot to say goodbye de benjamin alire sainz el mismo autor de aristóteles y dante descubren los secretos del universo que por cierto me acabo de enterar que va a estar el 10 de octubre en la field de monterrey y estoy súper emocionada espero poder ir en verdad no sé sería genial tener mis libros de benjamin alire sainz firmados porque en verdad me gustan mucho este libro ya lo llevo por la mitad y me está gustando bastante se trata de dos chicos que viven en mundos completamente opuestos uno es muy muy pobre y el otro es típico niño rico y su papá los abandonó y entonces esto es como que algo que tienen ellos en común aún no llevo el final de la historia así que no sé cómo voy a terminar pero se está poniendo bueno muy al estilo de benjamin alire sainz que me está gustando bastante la manera en que él escribe ser hermosa el siguiente libro es también del mismo doctor benjamin alire sainz y se llama imperfect light este libro lo único que sé de él es que se trata de unos jóvenes que pierden a sus papás en un accidente automovilístico y creo todas sus historias ocurren en el paso texas entonces uno de los hermanos se va a ciudad juárez y ya no sé más necesitaría leerlo y después contarles qué sucede ese me me llamó mucho la atención porque sucede parte de la historia también en ciudad juárez y ciudad juárez es parte de mi estado entonces eso como que me hizo que me llamara un poco más la atención el siguiente libro que compré fue to all the boys I love before de jenny han este libro también ya lo empecé pero no lo he terminado no sé como que cuando me llega un libro dejo todo y empiezo a leerlo y luego después digo no tengo que volver a lo que estaba leyendo y ya lo vuelvo a dejar y este me estaba gustando bastante creo que todos lo conocen pero si no lo conoces pues se trata de una chica que escribe cartas a sus ex novios y por horas del destino un día esas cartas son enviadas y ya no sé qué parte que de eso va el libro y el último libro es my true love gave to me ya tenía muchísimas ganas de tenerlo y es la primera vez que voy a leer algo temático con el tiempo o sea lo voy a leer en vísperas navideñas porque así es como está este libro las historias creo que son 12 12 historias cortas escritas por distintos autores que me gustan mucho como por ejemplo holy black david levitan stephanie perkins rainbow roe o laney taylor en los demás no los conozco a jenny han también y pues si ya le tenía muchísimas ganas a ese libro también y donde los compré fue en una página de internet que se llama book o let les voy a dejar el link en la cajita de descripción este me gusta mucho comprar libros ahí porque están súper 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 baratos o sea muy 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 baratos cada uno de esos libros me cuesta entre 3 y 4 dólares o menos este si hay que pagar envío pero vale la pena si haces un pedido así de unos 5 libros el envío es equivalente a lo que te costaría un libro entonces está súper bien y esos los pedí cuando estaba en eeuu pero me enteré que también hacen envíos a méxico la verdad no sé a méxico cuánto tiempo tarde en llegar el libro porque no he hecho ningún pedido pero no duren que lo haré porque en verdad están bien baratos los libros ahí y no hay así como que todos los títulos hay que buscarlos porque eventualmente están cambiándolos pero si vale mucho la pena buscarlos y si vayan a book outlet para que chequen a ver cuáles hay que les guste y el último de los libros que tengo en inglés es este de anna de french kiss de stephanie perkins este me lo regaló a mi mamá porque ya le tenía muchísimas ganas también aún siguen su empaque tengo demasiada tarea que hacer demasiado que lee bueno todos los siguientes libros que les voy a mostrar están en español y los compro con el señor rubén de segunda mano súper económicos primero sería el nombre de la rosa de humberto eco este fue escrito en 1980 y está basada en el siglo 14 me parece y trata sobre una serie de muertes que están pasando en un como en un monasterio y todas las muertes giran en torno a unos pergaminos entonces se trata de averiguar qué es lo que está pasando porque están muriendo todos estos monjes que leen estos pergaminos el siguiente que les quiero mostrar es este librito que estos hermanos karamazov de fedor tostoyevsky estaba es la última obra que hizo este autor y está basada en la rusia de mediados del siglo 19 entonces si me llama mucho la atención otro libro que les voy a mencionar y es una de mis lecturas actuales es como agua para chocolate de laura esquivel este libro les voy a ser sincera lo compré porque me encantó me gustó muchísimo la reseña que hizo rainbow se las voy a dejar en la cajita de descripción para que pasen a verla y a ver si así se animan ustedes también me está gustando y nunca había leído nada de esta autora así que vamos a ver qué tal está otro libro que por fin ya tengo es persona normal un libro de que todo mundo habla maravillas este no lo he leído aún pero tengo expectativas súper altas de este libro y no sé si eso sea bueno sea malo porque sé que todo mundo lo ama y les les deja así como que algo entonces yo espero que a mí me suceda igual y otro libro que por fin por fin por fin tengo después de años de que fue publicado de una vacante imprevista de jk rowling de la diosa rowling y está bastante gordito ojalá que me guste y va a ser muy interesante leer algo de jk rowling que nace a harry potter entonces a ver cómo me va ya les estaré contando otro libro que adquirí con el señor rubén y que es mi también una de mis lecturas actuales es la ladrona de libros este libro yo ya lo tenía pero era de mi mamá bueno era de las dos pero cuando vi que el señor rubén tenía esto lo compré y le devolvió mi mamá el otro para así cada quien tiene en su propio libro este lleva apenas como 100 páginas lo estoy leyendo muy despacio la verdad porque siento como que tengo que pararme y pensar qué es lo que leí porque pues fue cosas que ahorita giran alrededor de mí este tengo que hacerlo así entonces me está gustando mucho espero que no me rompa el corazón como sé que muchos se los ha roto otro libro es la selección de quiera casa este libro me lo obsequió mi mamá también y estoy muy emocionada porque hoy no saben los ganos que tengo ya de leer esta saga este cada que los vea en la librería y por fin lo tengo estos libros que les voy a mostrar son los libros que ya leí así que pues no les voy a contar mucho sobre la trama de estos libros para poder hacerles el propósito de estos meses que estaba ausente pero simplemente les voy a comentar cuáles libros son uno de ellos es el beso más pequeño de matías y un mención este es un libro súper súper pequeñito que me cae como en un día o dos y si me gustó muchísimo otro es un cuento más para mi colección de michael ende que se llama el secreto de lena también este ya lo leí y está muy bonito otro libro es el de coralline de neocayman la verdad es que moría por leer este libro y la verdad es que wow o sea wow la verdad si me asustó si está fuerte pero bueno ya les platicaré más de él en el wrap up el penúltimo libro y ya vamos a terminar es insomnio de jr johansson es una trilogía y me gustó al principio se me hizo un poco lento pero después me gustó me atrapó muchísimo pero no pude conseguir las otras partes así que espero hacerlo pronto porque si me enganchó la verdad y por último ya para terminar que es ana vestida de sangre también no sé si es una duología o una trilogía o una saga pero sé que hay segunda parte y ya lo leí y si me gustó mucho también pero pues ya les hablaré más en el wrap up y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado discúlpenme en verdad por esta ausencia tan grande espero que no vuelva a repetirse espero volver a ser constante como como solía hacerlo pero como les comento eran circunstancias que estaban fuera de mí que no me permitían pararme frente a la cámara y hablarles a ustedes pero ahora me siento bien me siento contenta me siento motivada y verán que van a tener muchos más videos muy muy pronto y pues nada muchísimas gracias por estar aquí yo les mando un beso mi nombre es Luli bienvenidos al canal si eres nuevo y pues nos vemos en el próximo video bye bye